Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simónuca con Mosca Hoy día me acompaña Cristian Rivas, un suscriptor del canal y colega de trabajo Vamos yendo a la revancha, hace un par de semanas estuve en un lugar tratando de pescar Pero está muy teñido, así que vamos a probar ahora porque es un sector del río Loba donde hay turcha marrón Uno de los pocos sectores del río donde conozco que hay turcha marrón Y el tamaño un poquito más grande es el normal de la turcha arcuiri Así que vamos a probar suerte a ver cómo nos va Música 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 Bueno ya llegamos a destino, no mostré mucho del camino porque ya lo conocen por lo menos del vlog número 11 o 12 me parece No sé si pueden apreciar pero el río ha bajado bastante Viene un poco turbio pero en los sectores más bajos se ve el fondo por lo tanto le damos a hacer empeño Venimos por acá porque en este sector del Loba hay truchafario Así que vamos a pescarlo para ver cómo nos va El pozón que está cerca de Cristian estuvimos intentando, probamos con secas, ninfas, no nos fue bien Vamos a seguir ahora río arriba Bueno la pesca hoy día no estuvo muy buena pero logramos capturar dos truchas arcoiris Y además esta fue la primera vez que logré sacar una trucha arcoiris con streamer Llegaba a un pozón bien bonito pero estaba lenta la cosa, incluso en el camino encontramos varias truchas muertas Es muy probable con la crecida quedaron aquí en las totoras y terminaron muriendo Así que ya está empezando el ar, nos vamos a retirar, la caminata es larga pero el lugar es súper bonito Ahí estaba marcada Sí, nos encontramos con estas vacas muertas La oreja está marcada así que seguramente tenía dueño pero ya está seca quizás, ¿cuánto tiempo lleva acá? Lo que sí me fijo, que la parte trasera no está, seguramente la carnearon ilegalmente ¿Cómo se llaman esos viejos que hacen eso? Cuatreros Sí, pero tienen un nombre especial, hay una ley ¿Te fijáis que los cuartos traseros no están? Estas vacas seguramente son de la sana o de chibuchibu Ah, ya están, mira, no la carnearon Seguramente, si no están ahí es porque un zorro o algún animal la sacó Y se lo hizo chupete ¿Cachá que está como mordido? Ahí Qué bueno Ya estamos guardando las cosas ya para irnos a Calama No nos fuimos muy bien pero por lo menos no nos fuimos zapateros Y tuve mi primera pesca con un streamer Estuvo bonito el día, nos caímos al agua Pero lo pasamos bien Así que bueno, me voy despidiendo Si les gustó el video denle like, compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad